Estamos finiquitando bien, entonces vamos a despedirnos. ¿Por qué les gustaría brindar? Con un 25 de diciembre, con un 31 que se avecina, con un 20-22. Yo brindo por la madre que tengo, que a los 90 años está más fuerte que nunca. Bien. Chin, chin. Salud. ¿Vos por qué querés brindar? Por la vida de todos los argentinos y que todos... ¿No está prendido el mic? A ver. A ver, déjame ver esto. Hola. Hola. Ahí sí. Sí, habla un poquito más fuerte. Por la vida de todos los argentinos y que solucionemos el gran problema que tenemos. Bien. ¿Vero? Yo, no sé, por el amor en todas sus facetas y formas. Hermoso. Por el amor, por la salud, por la vuelta al trabajo, la vuelta a la ficción y eso. Que tengan calma y felicidad en sus hogares. Yo me uno a vos y quiero brindar por mi madre. ¿Gran compañera? Sí. Sí. Estuvo los seis meses internada conmigo. Me acompañó siempre y quería estar acá. Pero bueno, no puede. Así que yo quiero hoy brindar por mi madre. Salud por ella, entonces. Y yo brindo por todos ustedes. Bienvenida a la emoción. Gracias. Bienvenido. Bienvenido todos. Nos despedimos diciendo... Más que me están llamando. No, es que es un regalo enorme para mí este. Sí. Bueno, vos vas a estar en Mar del Plata haciendo teatro. Haciendo teatro de revista, celebrando la revista en el Teatro Corrientes a partir del 26 de diciembre. Y gracias para toda la vida por esto. Salud. Yo voy a estar en Mar del Plata, en el Teatro Mar del Plata y en el Teatro Astral. Ya están en venta las entradas. Perfecto. Lu. Yo voy a estar con Desnudos aquí en Buenos Aires, en el Metzura, con El Ardor, haciendo gira contigo en Uruguay. Y bueno, sigo con la 1, 5, 18. Agradecer a Terry, a todo el equipo de vestuario y a Saro París que me vistió para esta ocasión. Y Nico, para la gente que tiene muchas ganas de contratar, para que Nico vaya a hacer la obra, ¿cómo lo pueden hacer? Y nos pueden contactar por Nicolás Sanda Obra, que es en Instagram, por mi Instagram. Y bueno, las ganas de hacer la obra en todo el país. Así es, y se va a replicar y la van a llevar a todo el país porque este programa trae suerte. Y me despido con todos ustedes, sin olvidarse que mañana tenemos un programa con todo lo mejor, todo lo más lindo, todo lo que pasó durante todo este año. Yo me despido, mucho amor para todos. Y por favor, que la Pachamama siga prevaleciendo sobre la conciencia de los seres humanos. Gracias. Hasta. Por tu abuela. Y por mi abuelita, mi hermano y mi familia. Adiós. Gracias. Chau.